trae varias frases y como como la alegría un pesimista y como un optimista depende como lo leo le van a ver una de las habrán visto tan interesante y así léelo en ambos sentidos está bien ahora voy a tener como la alegría el pesimista un pesimista dice si esta situación es insuperable es absurdo pensar que vamos a salir de esto tenemos que rendirnos y dejar de luchar se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena pesimista todo pesimista no hay solución un desastre para lo que leí lo voy a leer al revés de abajo para arriba el optimista de todo este esfuerzo merecerá la pena se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar vamos a salir de esto es absurdo pensar que esta situación es insuperable leí lo mismo pero para el otro lado y salió toda una frase de optimismo te dice el optimista sabe cómo ver las cosas el pesimista ve todo mal el optimista ve todo bien toda la la conclusión dice porque la forma de mirar las cosas está la magia de la vida después le mando el guata pero está lindo van a ver cómo se lee de un lado para otro ese me gustó